Doctoros, compañeros, hablan un poquito de siringomiela, en cambio este es un hallazgo que corresponde a una acumulación quística o una cavitaria del líquido cifloroquídeo en el canal medular como vemos aquí. Tiene que ser en el espesor de la médula. Siempre puede hallárselo de forma incidental o a veces asociado a otras cosas como dilatación patológica más cuando mide más de 4 milímetros. Entonces fuera de estas medidas se sospecha en clases frases, lesiones obstructivas del paso del líquido cifloroquídeo, una mitología postraumática o también de forma congénita con la malformación de Chiavi 2 que vimos últimamente. Por imagen tenemos que buscar o es más sensible la resonancia en secuencia T2 en la cual vamos a ver esta lesión cavitaria con líquido en su interior que se representa hiperintensa. Es líquido cifloroquídeo en la cual se va a medir de mejor forma en los cortes axiales y se debe sospechar de lesiones neoplásicas cuando presentan nobularidad o masas a su alrededor. La ecografía nos sirve en niños hasta menores de 6 milímetros. Entonces hablando un poquito de ecografía espinal en neonatos, sabemos que la ecografía es importante en niños ya que no usa radiación ionizante. Y en esta parte es importante ya que el arco posterior no está totalmente desificado, nos permite una adecuada ventana para la evaluación de la columna lumbosacra con el contenido de cono medular y la cola de caballo. Siempre tenemos que buscar en esta parte distal de la columna de la espina, de la médula espinal, causas de dirrafismo espinal oculto que son anomalías de la médula espinal que se presentan a veces con anclaje del contenido medular y puede haber también importante déficit neurológico con sintomatología de la vejiga urinaria y a veces también del intestino. Entonces el disgrafismo espinal siempre representa un cierre defectuoso del arco neural en la parte posterior como vemos en este esquema. Ahora hay dos tipos, el abierto y el cerrado, el cual es la espina bífida abierta y la espina bífida oculta. Ahora, la espina bífida abierta siempre se presenta con esta hinchazón a nivel de la espalda baja. Entonces, esta protrusión puede contener líquidos elcalorraquídeos o meninges para ser un meningocele o puede presentar contenido de la médula y raíces nerviosas para el milomeningocele. La espina bífida abierta no se evalúa por ecografía ya que da pocos aportes de imagen y representa más bien un riesgo de acceso de infecciones a este nivel. Más bien se hace control posterior luego de la reparación de este defecto por ecografía. Entonces, la espina bífida ahora la oculta. Esta se dice oculta porque está tapada o está cubierta por una adecuada capa de piel que se debe pensar en esta más bien cuando hay cambios en esta piel. La cual puede presentar menciones de pelos, hemangiomas, manchas pigmentadas, ovuelos, masas subcutáneas o también asociada a otras anomalías como la atresia anal. Entonces, estos pacientes siempre van a ser controlados por ecografía, como dije, con las zonas lineales. La anatomía normal de la médula espinal, vamos a ver que la médula tiene, es ligeramente hipoecogénica con esta ecogenicidad central que se ve en toda la médula, que representa la unión entre la comisura anterior y la fisura medial anterior. También se ven las raíces nerviosas discretamente ecogénicas. Vemos aquí el cono nodular y estas líneas ecogénicas que son la cola de caballo. La posición del cono nodular normal está hasta máximo L1, L2, nunca pasa L3. Siempre hay que hacer estas ecografías cortes longitudinales evaluando la unión lumbosacra para determinar la altura del cono. Como podemos ver aquí, termina entre L2 y L3. Nos sirve también a veces cuando no es confiable la forma panorámica. También se evalúa la forma del coccis que presenta hipoecogénica por su contenido de cartílago que no debe confundirse con abscesos u otras lesiones. Las variantes de la normalidad tenemos el canal central, que puede medir hasta 2 a 4 milímetros, y el ventrículo terminal, también conocido como quinto ventrículo, que puede persistir con una medida de longitud hasta 2 centímetros por 2 milímetros de ancho. Otra variante es el coccis recto, la cual siempre tiene una curvatura un poquito ventral, pero aquí lo vemos recto, está hipoecogénica por el cartílago normal, unidos 3 meses. La patología del cordón anclado, ya hablando de patologías, es cuando se fija el cordón medular hacia la cavidad espinal en la parte posterior, que por el desarrollo puede presentar un estiramiento o distorsión que puede conllevar también una isquemia, aquí podemos ver que se ha estirado y llega a una altura de S2. El cono medular bajo, en cambio, es cuando se presenta a una distancia mayor a L3, como podemos ver aquí, a una altura del cono medular entre L4 y L5, en un recién nacido por ecografía, que se hizo un control por resonancia en corteza digital, que podemos ver que el cono medular sigue bajo y termina entre L4 y L5. El film terminal engrosado es una estructura que no debe medir más de 2 milímetros, esta mide de más de 2 milímetros, se presenta en la ecogénica, continúa al cono medular, y se puede ver también en corte longitudinal por resonancia, este es el film terminal que está engrosado. La hidromelia, hidromelia, en cambio, es un ensanchamiento del canal central por contenido líbido o cefalorraquídeo, que puede ser local, focal o difusa, o presentarse en gran extensión de la médula espinal. Se puede asociar a algunas patologías, pero hay que diferenciarla de forma correcta de la siringomelia, la cual se presenta una lesión quíptica en el espesor de la médula, fuera del canal central. A veces que no se puede diferenciar, se puede utilizar el término hidrosiringomelia. El hipoma espinal, en cambio, este es un depósito de grasa en la parte final del cono. Aquí podemos ver este depósito, esta masa ecogénica, que puede contener grasa, tejido neural, meninges, o tejido fibroso. Aquí podemos ver que está discretamente delimitada por esta banda hipoecogénica. Esta es una masa ecogénica. El signo del micodorsal, en cambio, este puede presentarse con una comunicación, o una conexión entre el sacudural y la piel. Entonces, por debajo de la piel está esta, y puede presentarse en la piel con muchos de coloración, partes de pelo. Siempre tenemos que buscar en estos casos, ya que puede ser un acceso, o una vía de acceso para infección. Por resonancia en cortesas agitales, también se puede ver en esta secuencia T2, y en esta secuencia T1, y en esta secuencia T2. Vemos el líquido acá adentro. El laviste miatomiela, en cambio, es una manifravención de la médula, la cual se divide por un ceto, que puede ser cartilaginoso, óseo o fibroso, en la cual vemos una médula bífida, que siempre va a tener un lado un poquito más ancho que el otro. En estos cortesas agitales se puede ver igual en resonancia en T2. El cono distal romo es, como vimos, el cono distal siempre termina en forma de cono, pino, pero cuando termina en romo, este representa un síndrome de restricción caudal, en la cual se da un desarrollo anormal del extremo inferior de la columna. Y podemos ver, aquí termina romo, en esta corte longitudinal de ecografía. Se acompaña de ausencia de sacro, aquí no hay la hipoecogenesidad cartilaginosa del sacro. Vemos aquí en radiografía como no termina la columna sacra ni coxigia. Igualmente en resonancia y en esta secuencia enteduro longitudinal, vemos como el cono medular termina romo hacia T12. Gracias.